ESPECTÁCULOS Grazie, quien dirigió El Gran Showman, se estrenará en Estados Unidos el 25 de diciembre y llegará a otros países el 17 de enero de 2025. Shakira ha revelado las fechas para su esperada gira por América Latina, incluyendo tres conciertos en México. La cantante colombiana se presentará el 12 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, el 16 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara y el 19 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Para adquirir sus boletos, los fans deberán registrarse en Shakira.com y completar un formulario. La preventa exclusiva para México comenzará el martes 8 de octubre a las 10 de la mañana, mientras que la preventa general iniciará el viernes 11 de octubre a las 2 de la tarde. Esta gira marcará el regreso de la estrella en los escenarios tras varios años de ausencia en el país.